¿Qué es poesía? En mis ojitos, tus ojitos lindos ¿Qué es poesía? Tú me lo preguntas Poesía, chiquillo, eso eres tú Por una mirada, un mundo entero Por una sonrisa, un cielo inmenso Por un beso tuyo, ay yo no sé No sé qué te diré por ese beso Por una mirada tuya, daría el mundo entero Por una sonrisa, el cielo inmenso Y por un beso tuyo, todo yo daría, cariño mío Volverán del amor a tus oídos Las palabras ardientes, tal vez eres sola Tu corazoncito y un profundo sueño Muy inmunecido, tal vez despertará Por una mirada tuya, mi vida daría Por solo un beso tuyo, todo yo daría El amor que por ti siento es puro y verdadero Este mi corazoncito siempre será tuyo Por una mirada tuya, mi vida daría Por solo un beso tuyo, todo yo daría Por una mirada tuya, mi vida daría El amor que por ti siento es puro y verdadero Este mi corazoncito siempre será tuyo Vamos a bailar, a vacilar, vamos a gozar A zapatear y a chelear Toda la noche, toda la noche Y con cariño para Eduard Espinosa Nos vamos a gorgorros ¡Eso sí! Rosita García, Roberto, Monás, García Hermoso ¡Con cariño! Allí están los cheleros Pedro y Alejandro Pacheco ¡Cerraba! ¡Cerraba!